vámonos con la exclusiva sobre gustavo adolfo infante resulta que la semana pasada se acuerdan que una de las notas principales de de primera mano y de los medios de comunicación fue el enfrentamiento entre sergio mayer y gustavo adolfo no te acuerdas claro que sergio sergio ya va de salida en el cargo público que tiene porque no ganó la elección no puede haber no va a tener otra vez puesto este importante no o sea de alguna manera eso se acaba yo lo que siento porque luego lo vi por ejemplo en el escorpión dorado etcétera como que se agarró tour como que dijo voy a grabar un tour de medios para hacerme presente y voy a ir a de primera mano aunque odia gustavo adolfo y le voy a gritar realmente es pantalla no exacto y le voy a gritar para volver me dirás sabía perfectamente es sergio mayer es un viejo lobo de mar o sea cuántos años lleva pues es que esas canas no son de a gratis eso cuánto lleva desde que empezó en garibaldi la vida entera no muchos aparte del de si hay alguien mediático del surgido de garibaldi pues en serio además es este manager ha sido manager también no sabe perfectamente las estrategias y él dijo me quiero volver viral voy a ir y le voy a gritonear y así fue fue gritó parecía una persona como de esas personas que no razonan es que les quieres decir algo y con que no oiga y no oía y no escuchaba porque era muy chistoso y lo dejé lo dijimos la semana pasada era muy curioso que él todo lo que argumentaba eran testimonios que estaban en pantalla es decir todo lo que le echaba la culpa a gustavo adolfo eran dichos de otras personas entonces era tú dijiste pero era no jose joel dijo pero a tú dijiste no pero el abogado de allá dijo no había congruencia pues les tengo una exclusiva resulta que gustavo adolfo que perdón sergio que además dentro de la entrevista dijo les dijo una cosa como el tres soberbia y no sé qué les dice pues van a van a tener anuncios de mi espectáculo 7 aquí aquí en su programa como ven o sea había una pausa una pauta publicitaria ok estaba programando creo que por intercambio algunos comerciales dentro de primera mano porque el show este de 7 se tiene que presentar a mediados de este mes pues fue a tratar con los ejecutivos esta es la exclusiva sergio se va al día siguiente a hablar con los altos ejecutivos de imagen televisión y que crees que fue y les dijo pues algo de que como les había comprado publicidad quería algo a cambio ajá yo voy a poner aquí lana yo voy a tener acá esto corran a gustavo adolfo ya tras pidió su cabeza pidió la cabeza de gustavo fue con los altos ejecutivos a mostrarles el mismo documento que mostró en pantalla insisto esto es una primicia y fue y les mostró y les enseñó así de miren yo le gané este una demanda que no sé qué que no sé qué nada que ver todo también distorsionado todas las mentiras los mismos las mismas cosas diciendo que están manipulados los testimonios no de la asistente de don jose jose que era esta laura núñez del hijo de jose jose que todos son unos mentirosos a este manipulados por gustavo adolfo eso es lo que él fue y argumentó en los con los altos mandos bueno y los altos mandos que le dijeron buenas tardes adiós pues es que gracias por comprar a ver o sea para ellos sergio mayer no es relevante pero para la empresa gustavo lleva trabajando con ellos como 15 años pero aparte de gustavo les está dando números les está compitiendo a venta y saldo ya los está igualando y en una de esas los deja atrás exacto yo vi los ratings de a de lunes ajá y el lunes por ejemplo estuvieron como de 80 mil de diferencia 80 mil personas de diferencia de primera mano y ventaneando no si este entonces es como cómo crees o sea cómo crees que te van a tomar en cuenta porque cuando eres además pues una persona que evidentemente tiene algo personal o sea esto es un conflicto personal de gustavo sergio sergio gustavo no claro porque el gustavo adolfo le ha destapado o le va a destapar lo ha dicho en twitter algunas cositas que no le van a gustar nada sergio mayer no hoy destapó gustavo adolfo que ya levantaron una denuncia por tráfico de influencias en un tema mediático muy muy importante y ya lo demanda exacto entre otras cosas de otras joyitas entonces pues si pidieron la cabeza de gustavo adolfo en imagen televisión sergio mayer quiere que lo corran quiere que lo despidan pero no va a pasar por el momento para él no igual un día se va a gustavo de imagen es igual pero pues a lo mejor será otro seguramente no se va a ir porque alguien pide a su cabeza será otro tema no así las cosas aquí se enteraron esto pasó en imagen televisión como ven como ven dice rosa guzmán alejandra guzmán mandó a sergio mayer con adolfo será puede ser pero fíjate que alejandra llevan habitan enojada cuando toque el tema o sea yo creo que alejandra le queda claro que el problema no es el medio comunicación el problema es su relación con su hija pues es que cuando dijeron alejandra guzmán va a demandar a gustavo adolfo va a demandar a todos los que hablaron de ella y de su papá al otro día la empresa de alejandra mandó un comunicado diciendo son puras mentiras la alejandra no va a demandar a nadie además te fijas que no tiene como mucho sentido con lo que alejandra el discurso de alejandra actualmente tú la ves muy tranquila en terapia psicológica porque lo reveló o sea como en otra sintonía como dice le mando luz a mi hija cuando hago mis meditaciones o sea no te esperas que esa mujer al mismo tiempo diga me voy a vengar yo la veo como muy esté concentrada en su carrera y si voy a hacer el siguiente streaming que acaba de hacer en el auditorio preparando nuevas canciones con sus músicos y pues y el y el demandar involucra muchas cosas no sólo es demandar de que tienes que estar disponible cuando cuando el juez diga tal día hay una audiencia y por ejemplo alejandra que le gusta tanto viajar a eeuu no va a querer atarse a un proceso yo creo que lo principal es que alejandra guzmán vio la entrevista de su hija conoce perfectamente a su hija y sabe cuando la están manipulando o cuando ella está diciendo cosas pues que salen de su ronco pecho de su personalidad y creo que es lo que vio en la entrevista no es que además no tiene mucho sentido en todo porque o sea la demanda en de enrique guzmán hacia gustavo no tiene mucho sentido después serán como distractores porque frida finalmente después de la entrevista le habla a la a la esposa de enrique no y le sostiene lo dicho no y la invita a decir otras cosas es decir frida al terminar esa entrevista ha sostenido la versión no claro entonces eso creo que a quien le tendrían con quien tienen que solucionar cosas y no es es con es con frida punto no que no le mande luz a frida mejor que le cree que le dé su lugar dice fabiola mendoza opina igual lo ideal y llegar al meollo del asunto y aunque suene muy cruel yo creo que como padre lo único que tienes que hacer en una situación así es llegar a la verdad punto y cuando una mujer dice que la abusaron pues creerle no creerle en un inicio se demuestre lo contrario exacto y llegar a la verdad no condenes a tu papá tampoco llega a la verdad punto que te interese eso pero ella se puso de un lado de una forma muy contundente y eso es lo que también a la opinión pública ha indignado vamos a la segunda hora raúl araiza hizo el ridículo en televisión nacional y tenemos que comentarlo es una joya muchachos es una joya además se presentó vencer el pasado la nueva telenovela de televisa miren en la descripción del vídeo está el link de la segunda hora nos vemos en unos minutos producernos venga